Sé que hay algún exoplaneta que estamos valorando ir a colonizar Y tengo una propuesta, si todas esas pruebas no se te dieran mal Que vayas voluntaria a abandonar la tierra e irte a 571-9A No será un viaje tan largo a mil años lo de acá No será nada comparado con tu propia realidad Que sé que ha ido regular No le tengas miedo al tiempo, tampoco a la oscuridad Suelen regalar linternas de muy buena calidad En el vacío no hay maldad Yo te iré a visitar Fundaremos Cartagena en otro sistema solar Olvidaremos los problemas El futuro y la ansiedad Que no se han inventado allá Y pondremos la Alameda Mucho más cerca del mar Para podernos encontrar Entre las olas y el chaflán En el vacío no hay mal En el vacío no hay mal Para que vean nuestro lugar Los que se han quedado atrás Los que se han quedado atrás En el vacío no hay mal En el vacío no hay mal En el vacío no hay mal